No ha desayunado, pues vamos a abrir el apetito porque vamos de inmediato hasta Cajamarca donde nuestro compañero Adrián Pérez nos va a contar pues una de las bondades que tiene esta zona del país que es la primera productora de Cuy y nos va a tener por supuesto los detalles. Adrián, ¿cómo estás adelante? Compañero, buenos días. Desde la ciudad de Cajamarca les cuento que ya está saliendo el sol a esta hora de la mañana como ustedes lo mencionaban, vamos a abrir el apetito a continuación porque seguimos mostrando la gastronomía de la región Cajamarca hemos mostrado el frito con ceviche, el caldo verde, diferentes platos, pero uno de los favoritos es el Cuy y me pueden tener en compañía de Napoleón Delgado, el expresidente de Gaxacuy hemos visto hace unos instantes compañeros este video musical del Cuy un video que trata de mostrarles a todos los ciudadanos cuál es el proceso por el cual sigue el Cuy desde la crianza, la alimentación, posteriormente ya la venta a los centros de bastos y luego al consumo Buenos días Napoleón, bienvenido a Sol TV, gracias por el tiempo Bueno, Cajamarca es la primera región productora del Cuy en el país Sí, bueno, gracias a Sol TV por la entrevista En realidad el Cuy en Cajamarca es una de las actividades más importantes es un producto que genera identidad ya los cajamarquinos hemos consumido Cuy hace más de 7 mil años lo pueden encontrar en los retos arqueológicos que han sido descubiertos y es algo que el cajamarquino lleva en la sangre en Cajamarca producimos más del 22% de toda la producción nacional son cerca de 4 millones de Cuyes al año que se producen y son más de 200 mil familias que están discuidas en este tema de la cadena del Cuy ¿Y por qué? Porque genera una alta rentabilidad más o menos por hectárea, un productor gana cerca de 7 mil soles y creo que Del Arbe es una de las actividades que viene dejando ingresos económicos y sobre todo viene generando empleo a un sector siempre olvidado como es el sector de la mujer rural andina acá generalmente más del 60% de la actividad es liderada por mujeres Exactamente, bueno y aquí hay diferentes provincias que son las principales en producir unos ricos Cuyes hace un momento me comentabas alguna de estas provincias pero seguramente la ciudadanía se preguntará ¿Dónde se puede encontrar los mejores Cuyes de Cajamarca? y también la mejor preparación, por favor Bueno, sobre todo en la parte del sur de Cajamarca el corredor económico Crisnejas está conformada por las provincias de Cajamarca, San Marcos y Cajabamba donde se produce más del 40% de la producción total de Cuy acá en Cajamarca sin embargo, los máximos consumidores son en el norte está en Cutervo, San Ignacio, Jaín quienes son quienes consumen el Cuy allá prácticamente la mayor parte es algo que es una tarea pendiente que nos queda porque generalmente Cajamarquino lo come al Cuy como un alimento festivo y no como un alimento nutritivo como tú decías, porque el Cuy es altamente un alimento proteico tiene más del 20% en lo que es proteína tiene la enzima asperginasa que ayuda al control y prevención del cáncer y ni que se diga en el tema de anemia, de nutrición crónica es un excelente alimento y en lo que fue la pandemia ya se demostró que a los que estaban convalescientes con el COVID ayudaba a recuperar rápidamente Bueno, Napoleón, ¿qué decirles a los turistas que nos están viendo? algunos de ellos ya están aquí vienen de Trujillo, Chiclayo, Chimbote del Sur también nos están visitando ¿cuál sería el mensaje hacia ellos? porque a veces muchos no se animan a comer el Cuy sobre todo los turistas que vienen de otros lugares hay que resaltar que algunos sí vienen por la inquietud sin embargo, hay algunos que todavía no están convencidos ¿qué decirles a ellos? Bueno, en primer lugar es un alimento muy agradable, muy rico ya ustedes han tenido la oportunidad de probarlo es altamente, como digo, nutritivo la crianza es pues con alimentación natural, balanceada en este caso es con alfalfa que es la base de la alimentación así que no tienen que temer es una carne altamente nutritiva es una carne inocua y es una carne sobre todo saludable Finalmente, en cuanto a la preparación ¿de qué variedades tenemos? ¿en qué se acompaña principalmente? por ejemplo, aquí en el Cajumatinos ¿cómo lo prefieren? Bueno, el Cuy generalmente acá se prepara el Cuy picante que se denomina que es Cuy frito acompañado de papa y lo que es arroz de trigo que le llaman acá que es un trigo especial que es muy agradable sin embargo, también hay otras variaciones como el Cuy al maní el Cuy estofado entre otros que lo pueden encontrar acá en los principales restaurantes de Cajamarca y que está dentro de las cartas de los principales restaurantes cajamartinos ¿cuánto cuesta un plato? para una persona bueno, varía entre 60 a 80 soles que es el plato hay lugares como la jesusana los clones entre otros que ayudan justamente a consumir este Cuy bien, entonces compañeros no se olviden de comer Cuy aquí cuando usted visite en Cajamarca y también para todos los turistas que ya están en Cajamarca para celebrar la fiesta más alegre del Perú es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana desde Cajamarca estamos en la plaza de la Recoleta aquí el templo de la Recoleta uno de los más importantes de Cajamarca estamos tan solo a unas 3 o 4 cuadras de la plaza de esta ciudad y nosotros vamos a seguir mostrando la gastronomía mostrando las tradiciones hacia todos sus hogares Somos Sol TV siempre los primeros en Información Regional le agradecemos mucho a Napoleón 25 y los datos precisos sobre el Cuy adelante con ustedes compañeros